En el césped estarán España y Francia. En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez. Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. Una competición sin himno no es una competición. No existe un preludio mejor para la ocasión. ¡Acaba de comenzar el partido! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva. ¿Pero quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Pues mira, para mí va a ser Anton Griezmann. Fíjate, Anton Griezmann. Es un extremo... A mí me gusta mucho la pierna izquierda que tiene, por supuesto. Puede jugar también en la derecha. Puede jugar en la media punta. Tiene gol. Es que lo tiene todo Griezmann. Me da que los defensas rivales opinan igual. Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él. A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Sergio Busquets. Dani Carvajal. ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡No ha habido suerte! ¡A ver qué se inventa ahora! Matuidi vuelca el juego a la banda derecha. ¡Diego Costa! ¡Jordi Alba. Isco está examinando las opciones. ¡Isco! El balón vuela hacia el área. ¡Diego busca una buena jugada! ¡Golpea el balón! ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Cuarto gol ya en esta competición! ¡Gol de España! 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 Se ponen por delante Griezmann Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias Inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Primer córner del partido Diego Costa ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Después de ver esta jugada, yo espero, desde luego sinceramente lo espero, que disponga de más oportunidades porque merecía gol Todos sabemos de lo que es capaz Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Diego Costa La caseta Decide jugar por la izquierda ¡Qué buen balón adelante! ¡Batadón y Sachunara, baby! ¡Batadón y Sachunara, baby! Han atajado el peligro ¡No es y Safunara, baby! ¡Batadón y Sachunara, baby! ¡Batadón y Sachunara, baby! ¡No es algo que no! Supera la defensa por alto ¡Eso es saque lateral! Griezmann la controla y tiene espacio ¡La casé! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal ¡Menudo disparo! Isco Se pega una galopada por la izquierda Se lanza con todo y la corta bien Matuidi toca hacia la banda Va directo al corazón del área Piqué la manda arriba ¡Uy! Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Matuidi Optan por retrasar esa pelota ¡Gran juego de toque! La casé La juega hacia la derecha Y llega a tiempo para despejar ¡La casé! ¡Oportunidad de nuevo! Isco Marcha todo trapo por la izquierda Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Bueno, eso todavía les habrá gustado a los hinchas Los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más 1-0 Un solo gol de diferencia entre ambos equipos La pelota vuelve a rodar España va en cabeza por ahora El resultado es 1-0 Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Matuidi Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Remata Piquet La juega en largo Esto huele a contraataque La controla Diego Costa Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Y abre la banda Consigue salir Prueba el disparo Me parece que pecó de ambicioso Pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo Diego Avanza por el centro Pelotazo en largo hacia delante Vuelca hacia la derecha Aprovecha el hueco en esa banda Francia Lo ha hecho muy bien Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Eso es Hay cambio por parte de los dos equipos Iniesta Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera Pierde el vuelo físico Francia La recupera Y vuelve a la carga Será saque de banda Y una nueva sustitución Poco después de la anterior Payet Sale al campo para revolucionar el partido Sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Pogba Pase a la banda izquierda Al árbitro También le ha parecido falta Payet Y la juega el hueco Se libra del rival Y ahí llega Le pega duro Buena intervención del guardameta Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito España Hace otro cambio Casi de forma consecutiva Bueno, entra al campo Uno de esos jugadores ¡Allá salta KBCA! A la mala definición La controla Diego Costa Diego Ni las está oliendo Con ese férreo marcaje Bueno, es una de esas acciones En las que no te queda otra Eso es lo que no te puede pasar Los árbitros llevan muy buena cuenta de ellas Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya ¡Parece! ¡Valle! Un fallo que puede resultar definitivo Conserva la ventaja del marcador Gracias a la intervención del portero Y van a utilizar su último cambio Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Balón para arriba Aspas Desde ahí pueden llegar arriba Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Dani Carvajal Busca liarla en esa banda derecha Aspas Ese descuido les puede costar caro La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final Iniesta España Trata de buscar esa chispa Jordi Alba Realiza una incursión por la izquierda Cuelga el... Salta con potencia ¡Qué gran parada señores! Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro ¡Prepara el disparo! El árbitro pita el final del partido Y la multitud Lo celebra Los jugadores están que saltan de alegría Y no es para menos Han peleado duro por llegar hasta aquí Y están ya entre los cuatro ¡Gracias!